Yo no canto por vos, déjame a la samba Iniciar a cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Iniciar a cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, déjame a la samba Iniciar a cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Iniciar a cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Iniciar a cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Iniciar a cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Iniciar a cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Iniciar a cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar